hey muy buenas a todos aquí el capo comentando otra vez para ti en spanish bueno traigo el segundo episodio de roba tu golden spas estos episodios del spas voy a intentar hacerlos con con gente ayudando canales el canal de hoy es rochenet10 presentate por favor muy buenas a todo gente que digo rochenet es un gamer nacionalidad argentina que bueno está comenzando en esto youtube tiene pocos suscriptores apenas 60 si no me equivoco si vale poquitos y bueno espero que los ayudéis tanto los directores de ti bien como gente que vea este vídeo bueno señor vamos a empezar el dominio donde está en nivel 3 la spas vamos a ver que sale que sale porque madre mía la spas tampoco es muy buena que digamos lo de chile no es una muy mala humana tengo a decir otra cosa que se dice un poco de estos estoy jugando solo porque rochenet no está jugando ya que está aquí a mi lado está comentando solo junto a mi bueno rachita hablar un poco de sobre tu canal bueno mi canal por ciento subo cosas variadas por ciento tal que minecraft que pero pero ahora no estoy siendo mucho porque como que como que da palos oye pero bueno pero bueno ni año porque estoy solo por eso y ee supongo que subiré más más ee más dobies para el canal para que lo vean ustedes y todo eso y de de callos de 3 todavía no porque el garga me tiene que vender la capturadora bueno señores tengo que el que rochenet a ver le falta la capturadora es un tema de que es jodido porque si capturadora como puede subir vídeos pero por ahora aprovecha subiendo minecraft en su canal y bueno espero que bueno comienza la partida dominio en restantes a los chileos tarde de espectador no sí tercera persona tercera persona ay 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 vámonos bueno ya sabéis suscribiros a mi canal también que estoy comenzando en esto comenzando qué gracioso ya tengo varios meses aquí en youtube y este es el canal el último y el definitivo porque me cambié de canal tres veces y como que da palo que me acercé cada rato esto es cuando se comienza la partida señores vámonos uu a uno a uno a uno a uno a uno toma la bandera no es y tan chingo que no tomó la bandera chaval mira vamos a ponerlos aquí tipo no en un tipo nada las para mejor en el modo warfare 2 mira mirale hoy no se muere pero están mancheteados pero que si no ahora a la bala de marquín 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 marco el marco y en la red he dicho mierda de hola tío venga ha hecho un un copi mejora me dice que que puta mierda ahora señores vámonos le hago uno el corte por aquí corre ahí ahí en mi cuarto vídeo para que bien espero que os guste esta serie cuando la consigue no lo va a ser por el bajo doble baja doble baja o y martirio el pavo el pavo me ha hecho un quick scope de esos bueno en mi serie tenés hoy otra locura eeeh roba tu golden dragon of en model warfare 3 no juego en hd soy un manco el mando lo tengo medio roto pero si si yo lo aposta me gusta su fin directo no lo sé pero bueno pero cuidado hablando conmigo el chaval sin el dominio no aún matando le han matado hay corre 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 o o integrar madre mía hay supongo que en este canal de de no de que habla no es tmc ah de tmc es una comunidad que hemos creado para también colaborar un poco en lo que es la ayuda a los nuevos youtubers y bueno roche net es el último integrante que se acaba de integrar no de que se acaba de unir al canal y pasar por ahí también la descripción del canal estará en la sub box tanto el canal de roche como la comunidad y me acaba de levantar por la espalda a ver no es que a ver como se podría decir en el mancraft soy un manco eso sí o sea que no soy ni bueno ni malo no sé si hay rango de de si eres un si eres bueno o eres un pinche chelopuré pero bueno eeeh se jugar se hacer en la tontería de siempre lo pico en la pala la clara la clara eeeh pero bueno 5 siempre se aprende cuando mientras vas practicando o va jugando siempre se aprende un poco pero bueno no igual que tu acción bueno bien minecraft se un va a algunas cosillas por ejemplo hacer puertas de pistones eeeh cosas básicas también que son de juego me cago muérete a la tía de estado medio metro con matas a morir tras tras por detrás exacto y bueno por aquí por aquí bien por aquí bien loco 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 junto a punto junto a punto junto a la muere muere yo creo que si le dan los pies son son dos toques o tren no y en el pecho es uno mirale no es una moto es una moto madre mía ah pero que campero 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 bueno decirles también que rochonete es argentino y si queréis salir conmigo grabando en este en este en este en la serie esta que voy a hacer con gente que solamente tenis que mandar un mensaje y está ahí quedamos el día y todo el tema madre mía que es falsa que sabes a la espada llega a veces de 3.000 metros a veces no diga de nada es que no se muere no se muere y no se muere no se muere pero la de muy buen parado porque le puede pegar de punta a punta del mapa y lo maté igual mirale campero maya que se va un año porque campero eso ya es extremo eh es hardcore 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 pero tenga la vez y otra vez dios el pavo si tuve a por ti aunque soy más tocante no sé me lo voy a decir más que el fin y si te va a adentro el pavo no se muere son patos las grandes y de me tomó con el estamo mierda bueno me cargó un pero mal campero la comprensión pero joder que no se canse de cambiar el tiempo soca le gusta ir bravo cogerlo por detrás cogerlo por detrás de hacer tras tras rato tras tras mirale como saber respawn que punto enfermo me están tan loco por el muerto se quiere cazar ok yo no quiero ir por huevos una fila casi con tu bomba a ver campeando everywhere pero pero la vida vamos a comer vale un tricio con la paz que asistencia y cuando yo le di a ese por aquí por aquí hay que trajo no eres mío eres mío uy que fue la zona de eso eh rachinet por favor ah corre 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 no tío no tío no tío son muy camperos eh sí sí yo no tío acabeza un punto mandado muchos puntos me bajan 20 muertes conexión de chino sí vámonos a ver como tú con el espacio madre mía pero pero muere de chico muere de para que la fase ande ande mate bien tiene que tener conexión de la masa no si no mueres no muere mula chaval pero o sea haya conocido el truco vale voy a conocer esta copeta poco a poco doble baja mira cabrón a mi novedad chaval a mi novedad misil predito destruido habrá destruido un helicóptero tío vale si apuntas la espacita más lejos que me lo acabo de apuntar pum y ya miro el verdadero faltan las encamizadas no te vengas de equipo o ves ves madre mía o sea que tener que ir con la mira no hay que ir así caminando tuntun 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 trerecho dice que hay un hombre un año que me está grabando el campeón hay más o menos hay más a 2 y evo sin 20 y tío que pudo rabia como dicen los gringos así inveti lo único los americanos al partido era 1 buadre Recuerda esto a todos van de abate como que tomó que tomó primera bandera tomando la partida y no puedo perder y es que ve todos únicos del mundo tenemos que echar otro partido como éste como el que te gané ya no y que hacer la cobra en la cubita y poder yo habrán alberán cuatro rayas cuatro arco cuatro o la pieza de la vida y no hay que mayor que está de mayo o la chava chiquita mataba y se me cago en campero no es una oportunidad y se caen en el suelo y tabula que me como esta granada por ejemplo de papá muere uno me pasó una baja triple me cago en la joder si es que si hubiese dado la primera a la segunda y el otro la tercera me hubiese una 4 fin loco pero como esta arma es una mierda no mata ni para atrás tío no lo que no no es porque no es hubo no no es para que vuelo campero que no es hubo hubo tierra mucho país que era una típica asumir rango de rango de armas y bien como tiene cuatro o la río después por el silenciador claro creo que sí si es más insidencia o no la interacción hubo la chaval pero no hay mal el autor de lo peor pero creo que ahora y cuando o el ladrón 1 y te cuento por la función de su autoridad su incapacidad ahí de poner la competencia del ladrón que se está muy mal el tarro copa un largo gol o el cual ficha sacó el pavo con un proyecto mi hermana de la pública para el palo de canelo sin fecha bueno muchos muchos vamos al ataque muchachos oh 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 doble baja oh 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 atope 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 con la copa Vámonos 4 Si señor Lelele Uno mas 5 Rattum Mob con Spass Oh Predator Predator Sacamos Predator Y se acaba la partida Nooo Se acaba la partida con el portátil en la mano tío ¿Por qué? Ordenador Ordenador Estoy chateando estoy acabando la partida No tío ¿Por qué? Era remontada épica eh Segundo chaval Segundo con Style Para todos otros señores el segundo episodio de Rattum Mob en Spass con Rochenet Así te vas despidiendo Pasalo por mi canal chavales Bueno ya sabéis pasalo por su canal, por el mío, por todo Suscribiros y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente episodio Este video es parte del Movimiento Wey Para más información visita dgn.tv